Chihuahua Estar aquí en esta región extraordinaria de Chihuahua, esta sección municipal que tanto queremos, la Junta, el municipio de Guerrero, y que sin duda le ha aportado históricamente a Chihuahua muchas, no sólo actos heroicos, muchas vivencias que han fomentado la cultura de los chihuahuenses y Guerrero siempre es un referente obligado. Uno de los chihuahuenses más ilustres, don Abraham González, por ejemplo, implicó uno de los actores en el momento de la Revolución Fundamentales. Y esa es la historia de Guerrero, este municipio que reclama con justicia, con legítimo derecho, mayor atención, mayor atención, mayores servicios, mejor calidad de sus servicios. Por eso estamos hoy aquí, yo reitero, como lo decía hace un momento en la inauguración de las calles, el hecho de que vengamos a una sección municipal es no sólo ver cómo están, no sólo cumplir con la visita, no sólo sentarnos a un acto, no sólo a que le aplaudan al gobernador, la verdad es que venimos con el interés de tener el pulso permanente, claro y actualizado de lo que está sucediendo, de lo que se requiere. Decirle al señor presidente municipal que cuenta con nosotros, que vamos a seguirlo apoyando para seguir avanzando en infraestructura que esta sección requiere. A Manuel Acosta, muchas gracias por recibirnos aquí en la sección municipal y a que todos los habitantes de la Junta sepan que la sección municipal más importante o más grande del Estado debe estar atendida. Yo reitero ese compromiso, hace un momento les ratifiqué que en septiembre vendremos a inaugurar, porque ya estará lista y ahorita se están adquiriendo los equipos, se están dando de alta las plazas para la atención de la clínica. En septiembre venimos a inaugurarles la clínica a la Junta Chihuahua. Y hoy agradecer al señor delegado de CEDESOL, José Luis de la Madrid Tellez, el acto de atención del gobierno de la República en la gestión que se hizo y que aquí muestra cuando estamos en una misma voluntad y en un mismo sentido los niveles de gobierno, que aquí son cuatro, la sección municipal, el municipio, el gobierno del Estado y la Federación atendiendo un tema que solamente el que lo sufre sabe lo importante de la necesidad de un albergue. Pero también la población sabe el impacto que significa que la gente ande durmiendo abajo de los árboles, abajo de los puentes, en cualquier esquina, en cualquier rincón, buscando dónde hacer las necesidades que desgraciadamente cuando no hay una infraestructura se convierte en una pesadilla para los habitantes y más para el jornalero. Por eso hoy aquí en este albergue en el que implica sin duda una infraestructura nueva y que la gestión de la sección municipal para dotar de este terreno se viene a fundar en la mejor base y la aportación del gobierno federal, del gobierno del Estado, las gestiones y el respaldo también en apoyo del municipio hacen posible esta oportunidad. Recibir hoy aquí el inicio de la obra, una obra de casi 6 millones de pesos, implica sin duda la consolidación de una de las necesidades más recurrentes, más cíclicas del municipio, que es la atención a los jornaleros que vienen a trabajar, vienen a cosecha, vienen al cultivo, vienen al desaige, vienen a cada uno de los momentos en que la mano de obra se requiere y vienen precisamente de regiones en las que en estos momentos no hay mucho que hacer, por lo tanto se complementa y generarles un espacio que tengan un servicio sanitario digno, un espacio para dormir, un lugar para que dejen a sus hijos estudiando y no los anden acarreando luego en los solones o a veces en el riesgo de que traen a los niños y a los mamás trabajando y pase el tractor. La verdad es que eso es lo que no debe de suceder y que el trabajo cada vez sea más seguro.